La Habana de la Paz 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 ¿Qué es la situación? ¿Cuál es la situación? Yo digo que si él había robado Yo digo que él robó, pero él no vende droga Ellos tienen que salir a buscar lo que venden droga ¿Y qué es lo que hacen? Que roban, que para nadie es un secreto Él roba ¿Y por qué no tienen preso entonces? La Dirección lo agarra para allá entonces ¿La Dirección? ¿Y qué le gusta robar? Todo lo que es allá ¿Cuál es su nombre, mi doña? Elis ¿El nombre de este salto? San Martín